Un pasaje del Evangelio de Lucas, difícil de predicar, en el que el Dios de las sorpresas cambia el destino del hombre. Así lo subrayó el Santo Padre en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. El brano del Evangelio de Lucas que hemos sentido se raconta el momento decisivo de la historia, la historia más revolucionaria, una situación convulsa, todo se cambia, la historia se capovolce. Es difícil predicar sobre este brano. El pasaje del Evangelio de Lucas que hemos escuchado nos relata el momento decisivo de la historia, el más revolucionario. Es una situación convulsa, todo cambia, la historia se invierte. Es difícil predicar sobre este pasaje, y cuando en Navidad o en el Día de la Anunciación profesamos la fe para decir este misterio, nos arrodillamos. Es el momento en que todo cambia, todo, desde la raíz. Litúrgicamente hoy es el Día de la Raíz. La antífona que hoy marca el sentido es la raíz de Jesús, de la que nacerá un brote. Dios se agacha, Dios entra en la historia y lo hace con su estilo original, una sorpresa. El Dios de las sorpresas nos sorprende una vez más. Una sorpresa. El Dios de las sorpresas nos sorprende una vez. El pontífice durante su homilía releyó el Evangelio del Día a fin de que la Asamblea pudiera reflexionar acerca de la envergadura del anuncio. El Espíritu Santo ascenderá su dite y la potencia del Altísimo te cubrirá con la suha ombra. Perchó, colui que nacerá será santo y será llamado Filho de Dio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María contestó, He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Allora María disse «Eco la serva del Señor, avenga per mí según la Tua palabra». Y el ángel se retiró de ella.